Hola, doctor, los jugadores, entrenadores, porque se comportan como un padre, no un presidente. Eso es lo primero. Y por eso no lo puedo comparar con un presidente, porque no lo es. Es encima de un presidente. Tiene el sitio de papá, ¿no? Y me dio la oportunidad de jugar en uno de los mejores equipos del mundo. Y qué año hicimos, qué año hicimos, qué equipo teníamos, qué compañeros. Todo nos salió perfectamente.